Empecé a ver... Mira, para que hablemos de otro tema un poquito diferente de lo que ya llevamos. Ya llevamos muchas cosas para adultos, jóvenes adultos. Empecé a ver una serie para niños que estaba... En Trolls. Trolls es la película, no sé si la has visto. ¿La de Guillermo del Troll? No, 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 no. Es Trollhunters. Trolls es una película de Dream Wars, si no mal recuerdo. Este... ¿Es en Netflix? Está en Netflix la serie, la película no está en Netflix. No es cierto, creo que no es de Dream Wars. No, si es de Dream Wars o es de Paramount. No estoy seguro si es de Paramount o es de Dream Wars. Es una peli animada, ya está en la 2 también. Es Trolls 2 World Tour. Pero yo no estoy hablando de las películas, de una serie animada en 2D que está de Netflix, que se llama Trolls, justamente. Si no mal recuerdo, Trolls la serie. Trolls con doble L. Trolls y ese al final. Entonces, esta serie es... Trolls, 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 de Trolls, de Trolls, de Trolls. A ver, pongo la imagen y me dice si es. Ándale, a ver. Este... Es una serie animada para niños, pero es muy colorida. Tiene canciones casi cada capítulo y tienen un buen mensaje, se podría decir. Este, hablan sobre el compartir. Ándale, ese. The best of goods. Ándale, ándale. La película es animada en 3D, con unas texturas tipo tejido, en este sentido. Pero la serie animada es en 2D. Es 2D tipo acuarela, hasta cierto punto. Este... Este... Cada capítulo tienen como un movimiento, un aprendizaje infantil que va desde, este... No sé, el compartir, el abrazar, el ser feliz, cosas así, ¿no? Está bastante buena, la verdad está bastante entretenida. Yo se la pongo a mi bebé, porque a veces necesito estar así y le pongo colores para que lo vea. O sea, pero yo no pensé que me gustara tanto y me puse a verla. No, me parece muy... Lo único malo es que no son las voces originales, porque pues obviamente les iban a ganar mucho dinero. La voz del personaje hombre que es este, que está ahí de azul, es Justin Timberlake, en inglés. Y la voz de ella en español es Dana Paula. Entonces, no son las voces originales, ni en español ni en inglés. Este... Pero está bastante bien. La verdad, está muy, muy entretenido. Supongo que sí, digo, a los niños estas cosas, supongo que sí les gustan, que son muy corredidas. Te diría que la vería, pero la verdad no creo. No, no mames, son 8 temporadas. A la bestia, ¿te aventaste las 8? No, 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 llevo 2. ¿Y cuánto tiempo? En una semana y media, o dos semanas casi. A la bestia.